La normalidad ha sido la tónica general en una jornada en la que la convocatoria de huelga fijada para el 14 de noviembre no se ha notado. Los colegios han abierto en su horario habitual y la mayoría de los profesores ha acudido a su puesto de trabajo. En los institutos de secundaria el seguimiento ha sido algo mayor entre el alumnado y entre el personal docente ha girado en torno al 50%. En el comercio el seguimiento de la huelga ha sido nulo. Todos los establecimientos, cafeterías y bancos estaban abiertos al público. La imagen que ofrecía el paseillo en la confluencia de las calles Real y Terraza era la habitual de todos los días. El mercado municipal de Abastos estaba igualmente abierto al público. Las pescaderías estaban abastecidas y según aseguraron sus responsables los barcos han salido a faenar durante la madrugada a pesar de la convocatoria. También estaba todo abierto en el polígono industrial donde las empresas instaladas en este recinto estaban operativas y funcionando como cualquier otro día. Hasta el tradicional mercadillo de los miércoles se ha celebrado contando con una buena afluencia de público. En cuanto al ayuntamiento la inmensa mayoría de los servicios municipales ha funcionado con normalidad. Todos los departamentos han permanecido abiertos en su horario habitual. En administración el seguimiento de la huelga ha sido prácticamente inexistente y tan solo han parado algunos servicios que son gestionados por empresas externas como el de limpieza, jardines, playas y brigadas operativas.